Esta fotografía que circula en redes sociales y que muestra al delegado provincial del Consejo Electoral en Manaví celebrando en la Convención de Alianza País, desarrollada el pasado sábado en Puerto Viejo, generó reacciones de diversos actores políticos. Lo que sucedió el día sábado con Alianza País no era un proceso de elecciones internas, por lo tanto no debió haber existido ningún delegado del Consejo Nacional Electoral. Por confiabilidad y por decencia política no debió haber estado el señor Pablo Flores, porque justamente es el Consejo Nacional Electoral quien garantiza que los procesos electorales sean confiables. Debe ser destituido. El gobernador de Manaví, Fabricio Díaz, dice que no es la primera vez que un representante de un órgano de control electoral participa de convenciones de Alianza País y otros partidos políticos. Para él esto es democracia. Él debe estar en ese evento, creo que de alguna manera formal la invitación a él, que la cual necesita tener también presencia y participación del ente de control como es el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que más bien eso ayuda a fortalecer el tema de la democracia. Merisa Mora, de Unidad Popular, cuestiona que una autoridad tenga afinidad política con alguna organización. ¿Cómo no van a ganar? Con cancha a su favor, con juez a su favor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ahora también llegue justamente hacia el Consejo Nacional Electoral. Debe de no solamente evaluar, sino destituir. No puede parcializarse con una organización política, puesto que él es el árbitro de un proceso electoral que se avecina. Y sobre este tema, Pablo Flores, delegado provincial del CNE, asegura que la imagen puede prestarse para malas interpretaciones. Toda imagen, sí, está sujeta a interpretaciones. No hay ninguna celebración. Observen las demás fotografías. Hay más fotografías que están en la página oficial del movimiento, porque yo no fui a título personal, fui como parte del Consejo Nacional Electoral en la provincia. La Convención Provincial de Alianza País se realizó el pasado sábado 12 de junio en el Coliseo de la California.